Buenos días Carolina, Don Eduardo, Cecia, televidentes de HCH, Televisión Digital. Este es el cuento de nunca acabar en la ciudad de La Ceiba, desde que el Seguro Social le pasó como subrogado a los hospitales móviles y al Hospital Atlántida. Están tercos, no quieren hacer un hospital nuevo para el litoral atlántico y quieren comprar este que está aquí a mis espaldas, que es el Hospital Suizo Hondureño, que está abandonado desde hace mucho tiempo y colapsado. Es por eso que el movimiento organizado social mozo está protestando frente al lugar. Estamos en vivo con Oman Suazo, estamos en vivo para HCH, la acción que están realizando el día de hoy ustedes en esta acción, donde ustedes no están de acuerdo con la compra de este hospital aquí atrás en la ciudad de La Ceiba. Bien, a todas luces y el sentido común nos dice que estamos en un hoyo. Ustedes pueden ver el desnivel de la carretera versus el nivel del hospital. Todos sabemos que en los ambientes, en los inviernos, aquí se inunda. ¿Cómo cuánto costarían las medidas de mitigación de este hospital para ponerlo apto para que brinde servicios de salud a los derechos habientes? Necesitaríamos muchos millones, se hablan de 200, 300 millones. Uno, a todas luces un edificio sobrevalorado. ¿Por qué razón pasó de costar 18 millones a 38 millones en escasos meses? Por lo tanto, ¿cómo puede 25 millones recuperados del desfalco del Seguro Social para cometer otro acto de corrupción con la compra? ¿Qué proponemos nosotros al poder demostrar de que este edificio no reúne las condiciones mínimas para brindar servicios de salud? Bueno, un terreno ejidal de 6.21 manzanas que está en manos de la transnacional frutera Dole y que debe pasar prácticamente a través de un dominio pleno al Seguro Social para construir el hospital nuevo y una casa hogar para los ancianos que se puedan ir generando de las jubilaciones del Seguro Social. Bueno, gracias, don Guzmán. Y esto es lo que está sucediendo, compañeros televidentes, en esta protesta aquí en la ciudad de La Ceiba. Yo voy a regresar a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Les informó Wilmer Montoya.